Les cuento que ahorita estoy afuera de la escuela de mi querido sobrino Chiku, vamos a recogerlo. Antes de, yo quiero contarles que el día de ayer pasó una revolución en casa por primera vez. El bombón con su hermano se fueron a un supermercado, normalmente eso no sucede. ¿Qué pasa? Que antes, antes, hay que decirles una previa, ¿eh, bombonchin? Yo di, creo. Antes, mi suegra era la que se encargaba de comprar las cosas en la cantina o en la tiendita de su trabajo. Pero ahora ha dejado de hacerlo y, pues, mi cuñado normalmente está yendo al super. El bombón de buena gente le enseñó un buen point. Y va a super, bebé, y él se va a la bodeguita de la esquina. Ajá, y ahí no se aguró, pues. Así que el día de ayer se fueron los dos por primera vez. Pues yo todavía no he visto esos clips, así que vamos a ver juntos lo que pasó el día de ayer. Aquí estoy con una nueva tarea a mi mano. Es que hay algunos cambios en mi familia, en mi casa. Recientemente, mi hermano empezó a comprar abarrotos de la casa. Antes, mi mamá lo hacía porque mi hermano supuestamente dice que eso es la tarea de las mujeres en la familia. Y como después de este cambio, él empezó, él iba con su cabeza agarrada, iba a una bodega local y le daba así un papel que dame esto. Él le daba cualquier cosa y él traía y mi mamá siempre quejaba que la calidad, que por qué no revisa, por qué el otro. Bueno, yo dije, tengo una solución para esta situación. Vamos a... Ay, sí, 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 sí. Yo dije, te voy a llevar al supermercado y te voy a enseñar lo básico que tiene que hacer. Es muy fácil. Él estaba poniendo como resistencia, que no quiero porque yo no, que sí, que asá, que no tengo tiempo. Y dije, mira, es más fácil y más conveniente. Y al final me aceptó. Sí, aquí está. ¿Qué es lo que le daba en el supermercado? No, no, no. No, no. ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar a jugar en el supermercado? No, ¿no? ¿Vamos a jugar? ¿Cuándo? ¿Vamos a jugar. bueno ahora les voy a actualizar como va a ser su primera vez en este supermercado grande más o menos grande voy a decir porque alrededor de nuestro barrio no hay más hay más Estoy muy emocionado. Ahora ve la siguiente sección. ¿Sarafká? ¿Qué es la lista? Mira, Lababi. Le mando su teléfono. Su lista. Mira, mira. Mira, mira. El hombre que tiene escondido. Mira su lista que mando. Muy bien. Aquí tenemos un organizador. Poco a poco. El hombre que tiene que tener problemas. ¿Puedo escribir ahí? No, no. Suji. Suji es un kilo. Un kilo de suji. ¿Cuánto de suji? Suji es un kilo de 60. ¿Cuánto de suji? ¿Cuánto de suji? ¿Cuánto de suji es un kilo de 60. ¿Cuánto de suji es un kilo de 60. Estoy convenciéndole que aquí sale más barato? Así que tienes que venir aquí sí o sí. Por eso cada rato estoy diciendo. Mira. Normal en el mercado sale 60. Aquí sale 46. Mi hermano se involucró. Yo también le ayudé para medir. Porque hay cosas así. Que garbanzo blanco si quiere. Tiene que sacar poli. Meter y pesar. Y te ponen y te cierran. Y miren ahí está. Por ahí en dos besos. Harina de garbanzo. Me impresiona. Solo que le faltaba un empujoncito. Y yo estoy seguro que desde próximo. Si o si va a querer venir aquí. Porque es conveniente. Tú elige tu comida. Y es otra sensación. Para que tú sepas qué estás llevando para tu familia. Muy bueno. Muy bien. Es un estilo indio. Siempre paran la entrada. Así es. Pero está bien. Entonces, ¿qué es el estilo ahora güey? ¿Qué estáis shopping no? ¿Por la familia? ¿Por la familia? Serdar. Ha 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 ha. Dolor de cabeza. Es el futuro. Men's life. Bueno Kuchis. Hombre bien entrenado. Tal y como la patrona entrenó a mí. Yo entrené a mi hermano. y otro cambio que tenemos en la familia y ahora la familia usa papel higiénico antes no usaban bueno tengo que mencionar que después de lavar los no vayan a creer que sólo usan papel ahora chico dice hola, gracias chico, adiós, chico dice bye, adiós nada más que su botella lo rompió Kuchis y el vamos se fue al cacherero y esa no me la sabía a comprar una tapa y ya pues así nomás quedó, no fue mismo tienda es de misma marca pero no encontré el mismo color combinado y que te lo venden por separado la botella o la tapa? casi mitad de precio de botella es tu tapa el chico dice esta feo, ya pues así tiene que andar, si le dijo su mamá esta feo ¿Qué es lo que es Kulma? Me dice... Chal... Chalalata 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 No sabemos qué dice ¿Sabes qué? Solo la niña entiende qué hace. Y su mamá también A veces su mamá también falla Vamos a experimentar algo, ¿ya? Tú le pides, chico vamos a comer helado Y vamos a ver si acepta o no Si está bien entrenado No, está entrenadísimo, yo no quiso comer niña Prueba de fuego Este, el bombón le amenazaba Si comía chocolate o helado le iba a hacer algo Y ahora el chico no come para nada No es sobre amenazado, él sabe que no es Bueno, a ver, pregúntale si No va a comer nada, chico Aquí está, aquí está Chico ¿Qué es lo que hay? ¿Escrema chico? No ¿Escrema chico? ¿Escrema chico? No Muy bien chico, high five No come ni chocolate ni helado Quiero chico En la casa Y saben que, la vez pasada Bueno, cuando inició sus clases Yo me sorprendí bastante Porque mi hermanita También tiene dos niñitos Siempre a veces me comenta cosas De los estudios, de los niños Y el gasto y todo Entonces, se me ocurrió preguntarle a mi ¿A quién le pregunté? A mi concuña la pregunté, claro A mi concuña ¿Cuánto cuesta el kinder? Porque de alguna manera, creo yo Yo todavía no sé Cuando vaya a Perú, pues lo notaré Creo, yo siento que el kinder Pues cuesta en Perú Tiene su pago Y es como que para las personas Que tienen facilidades, ¿no? Dejan a sus hijos en el kinder Y pues resulta que Aquí Se paga casi 20 dólares mensuales 70 soles por ahí Pero solamente son 3 3 horas, ¿no amor? Desde las 9 hasta las 11 5 días a la semana Habrá más caro seguramente Pero por nuestro barrio Están cobrando así Y me pareció, wow, increíble Así lo dejo a mi hijo Unas cuantas horas Ahí estoy libre El primer día que El chico se fue a la escuela Lloró O sea, al principio dijo que no iba a llorar Pero al final yo terminó llorando Gritando Horrible ¡Mamá, entra, entra! Estaba llorando tan feo Y mi concuña también estaba llorando ¿Qué será, no? Hasta ahora sigue llorando, baby Va llorando casi Todas las mañanas llora Porque no quiere ir Entonces coinciden Si estoy yéndome al banco Porque necesito hacer unos Cospendientes ¿Qué les puedo contar? Está siendo un calor terrible Que no da ganas ni de maquillarse Ni de salir No sé en qué posición estar en la casa Si sentada, si parada, si echada Un calor Pero es que horrible Y he estado como Recordando, ¿no? Si yo alguna vez viví Un verano en la ciudad Y la verdad es que nunca Viví un verano en la ciudad Ni mucho menos en la casa de mi suegra Antes de empezar, sí quiero confirmar la noticia Perdimos nuestro vuelo Y también reprogramamos El de India Hasta Sao Pablo Comparada en Turquía Y el de Sao Pablo Hacia Perú Lo perdimos porque Eran vuelos No reembolsables Que no se podía cancelar Tuvimos que tomar ese riesgo Porque ya saben que Cometimos un error No revisamos muy bien O no leímos muy bien Que el bombón necesitaba Visas de tránsito para Brasil Fue un grave error Que lo asumimos Y Procedimos a hacer Los papeleos de la visa Pensamos que No nos iban a dar la visa Al día siguiente No queríamos correrse el riesgo Así que lo reprogramamos Pero sorpresa Cushis Que nos dieron la visa Al día siguiente Un milagro de Dios Todos felices Pero no teníamos ya los boletos Porque los boletos estaban reprogramados Y volver a comprar otros boletos Ya era demasiada pérdida No Cushis Así que vamos a tener que aguantarnos Dos Semanas Más No saben Cuantas Expectativas Yo Tengo Hasta la fecha Esperando con ansias Ya mudarnos Y pues Arreglar muchas cosas Que Ustedes saben que Por nuestro bebé Tenemos que hacer De todo Lo malo Que nos está pasando Que nos ha pasado Porque ya saben Les explique en el video De que Hay que hacer como si nada ha pasado Que hay un resbaloncito Y me levanto como si nada No me voy a chacar Mira que las cosas Me están saliendo mal No, yo no soy así Bueno dije Al menos recibí este paquetito Porque yo pensé Que no lo iba a recibir Pensé que ya Iba a llegar luego Y luego dije Bueno no importa Al final Lo voy a cancelar Lo voy a devolver Pero Me va Me llegaron estos regalinchis Que compré Para mi mamá Para mi madrina Y para su hija Miren estos zapatitos Hermosos Estoy mostrándolo Para que ellas Se ganen también Y se emocionen Mi madrina ahorita Con su hija Están Tejiendo los ropones Y me están mandando las fotos Es más cuando vino mi mamá Vino con ropones Ellas fueron las que Bueno las que tejieron Y tejen hermoso Ya les voy a mostrar su trabajo Espero que se dejen grabar también Madrina si está escuchando Ahí están estos zapatitos Que le compré Y pues dos curtas también Así que Todos van a tener regalos Gracias a Dios Yo estaba pensando Ya mi madrina Se va a quedar sin regalo Miren esta curta Bien moderna Lo pedí así Porque en mi tierra hace calor Y aparte Yo no sé Si mi madrina estará acostumbrada Así como yo estoy usando Bien indio Bien indio Bien tapoteada ahí Pedí en rojito también Ahora si vamos a hablar El tema serio Natalie que ha pasado Algunas personas no han alcanzado A ver del todo Sucede que en el último video Pues puse el título de Tuvimos una pérdida Y como enfrentarlas Porque eso es lo que hablamos en el video Ese es el tema que yo elegí Mi apuro Porque no tuve tiempo Es más No pude compartir en Instagram Porque estaba tan cansada Que puña Dije Acorda mi lógica Pongo el título Sin pensar En que la gente Iba A malinterpretar A preocuparse también De ese título Ni por aquí Dios Madre Santo que cuando me levanté Me agarró con un balde de agua fría Cuchis Y yo En que momento Pasó Porque Si es verdad que hice el título Con mi lógica Porque un día Un día Antes En un video Hay personas que ven Todos los videos Y yo pensando en esas personas Que ven todos los videos Dije Oigan Cuchis Hoy día no les voy a comprar una noticia mala Porque estoy festejando aquí Festejando Les voy a compartir mañana En el video de mañana Una noticia mala Que nos ha pasado Asumí que estas personas Pues ya sabían Que noticia mala Tenía que compartir Y que estaba tomando el asunto Con ligereza Porque una pérdida Cuchis de un bebé Es algo sumamente grave Yo no ni me atrevería A insinuarlo de esa manera Ni por aquí Cuchis O sea, ni ustedes Creo yo Porque es un tema sumamente Así delicado Y otra cosa es que En el banner Claramente se ve un avión Con una X Y que ese Un grave error Que el grave error Fue de que nosotros No nos informamos tan bien O leímos mal Ese fue nuestro grave error Una semana antes de irnos Cuchis Y procedemos con la visa Y papele Que al final ni nos dieron Pues no, no nos dieron Pero ya estaban los tickets Cambiados Que sustos se dieron ustedes Les pido una disculpa De todo corazón No fue mi intención No fue con unas ganas De crear algo Ay que mira Polémica No Quiero que sepan Que ahorita En esta situación Mía Yo pienso que cualquier mujer Que está En una situación Un poco delicada Se podría decir Quiere paz Quiere tranquilidad No me voy a meter En un hoyo Donde pues todo el mundo Se me sube encima No, Cuchis Yo hablé Un cierto tema Porque quería cerrar Un capítulo Y ya estaba hasta aquí Punto final para mí Y de ahí ya no se abre Y ahí queda Y Desde un inicio Cuando supe Que estaba embarazada Quería como Al menos voy a tratar De estar tranquila Es verdad Cuchis Que las cosas Se han salido De nuestras manos En algunos aspectos personales Por ejemplo No teníamos O no Contemplábamos La idea De quedarnos tanto tiempo En la casa de mi suegra En estos 5 años Que ustedes Han visto En nuestro canal Nunca en mi vida He compartido tanto Con mi familia El año pasado Nos quedamos Con ciertos Objetivos puntuales De reformar La cocina Y la sala Ok Y pensábamos Que luego ya nos íbamos Y de ahí Siempre he sido yo Mi vida En el monte Mi perro Mi marido Siempre he vivido Más en el campo Que en la ciudad Nunca en mi vida He vivido un verano En la casa de mi suegra O en la ciudad Es como mi primera vez Siempre los veranos Super fresh Se podría decir Entre comillas No tiene ni comparación Los veranos de las montañas Con los veranos de la ciudad No hay ni comparación alguna Y es mi primera vez Prácticamente Viviendo un verano En la ciudad En la casa de mi suegra En largo tiempo Cuando me quedé a vivir En la casa de mi suegra Fue en invierno Ok Y con Distinta manera De tratar Ahora más involucrada Antes era como Más metida en mi cuarto Invierno y pasa nada Ahora sí Tengo que estar en este cuarto Porque hay aire acondicionado Y tengo que Ahí sobrevivir Como sea Bueno Entonces Ahorita Básicamente Les digo que estoy Enfocada Primero en estar tranquila Sin ninguna intención De crear polémicas Nada de nada Quiero estar En paz Por mi situación De sobrevivencia Ahorita Lo más importante Es sobrevivir Y que no me afecte Todo esto Porque de alguna manera Todos Queremos Nuestro espacio Nuestra privacidad Que queramos hacer Lo que Libremente Muchas cosas Pero a veces Por temas Culturales Tú tienes que Adaptarte Y una situación Así a veces Es un poquito Frustrante Segundo Que Estoy pensando Ahorita Últimamente Se me está pasando Mucho por la mente Cuchis Como hemos tenido Esa caída Tan Brusca Estoy pensando Bastante En el momento Que Vamos a Tomar el avión Y ahí nos van a decir Algo malo O sea Por mi cabeza Está pasando Mucha tragedia Y eso es algo Que me pone en tensión Y no es bueno Para mi Yo lo acepto Por eso también Estoy enfocadísima Más en eso Quiero creer Que todo va a salir muy bien Que ya no vamos a perder Absolutamente nada Que vamos a llegar Y que todo nos va Todo va a salir bien Que el negrito Mira Hemos leído Sobre sus papeles Y todo Todo está ok Todo lo que nos piden Todo está ok Y que no nos pongan Ninguna traba Por cualquier cosa A veces puede pasar Cuchis Esa es la suerte También Y que el negro Viaje tranquilo Que nada malo pase Porque mire Tengo tantos traumas Ya Cuchis En la vida Que Dios Yo solamente pido Que ese día Mi negrito Llegue Llegue con bien Quiero que ya Llegue la situación Para que Estar más tranquila Y ya Solo eso Así que Estoy en ese asunto Por ahí He dado indicios Si De que algo Está pasando Conmigo ¿No? Porque no estoy Haciendo tantos videos Como antes Ustedes me veían Todos los días Pum 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 Pero como les dije Yo hago videos Acorde a como yo me sienta Ahorita Estoy tratando De sobrellevar Las cosas Como yo pueda Con lo que pueda Ok No a mi 100% No estoy a mi 100% No estoy cómoda El calor Y aquí Y acá Ya la tensión De que Vamos a viajar O no Miren cuántas cosas Están pasando Están pasando No es que estoy mal Que me desmayo Tampoco voy a ser Tan así Que tengo mis preocupaciones Pero que estoy Enfocadísima En la poca energía Que tengo Voy a decir En No Arrastrarme Por esas preocupaciones Si voy a viajar Si todo va a salir bien Y otra cosa es De que como mi embarazo Está ya casi avanzando Hay esa tensión De que Dios mío Y si no viajo Que hago O sea Me voy a quedar aquí En la India A dar a luz Porque de ahí Ya no te dejan Subir al avión Yo estaba súper confiada Porque ya mira 20 semanas Por ahí Voy a llegar Y quien sabe Pasa algo Entonces Eso me tiene Bien cargada Toda mi poca energía Que tengo Es más En esos pequeños problemas Que ahorita Está Aconteciendo En mi vida No En que Yo tengo que crear Polémica Por otro lado Por favor Así que Una disculpa del caso A partir de ahora Yo les prometo Que voy a ser Más cuidadosa Con los títulos O sea Dije Después de todo esto Lo que me ha pasado El aprendizaje De la familia Aquí acá Dije Voy a ser Más cuidadosa Con cómo me expreso Más cuidadosa En mis acciones Pero nunca en mi vida Se me ocurrió Con mis títulos Nunca Ahora Voy a ser Sumamente cuidadosa Con los títulos Y entiendan Que los títulos Nunca solucionan El problema Para eso Tienes que ver El video Y observa bien Observa bien Hasta el banner Ahora sí Entonces Hasta aquí Nos vamos a dejar El video de hoy Y gracias por todo Nuevamente Una disculpa Del caso Y vamos a tener Mucho cuidado Ahora sí Me despido Como siempre Con un fuerte Beso Y abrazo Y por supuesto Nos estamos viendo En un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!